Toda mi vida he hecho política poniendo la cara y asumiendo cada situación. Sabíamos junto al intendente perfectamente dónde íbamos. Sabíamos que hay un nivel de reclamo, teníamos un compromiso con la familia y es lo que honramos. Todo lo que podía pasar no era ninguna cosa que no suponíamos. Pero claramente lo que tenemos en claro es que fuimos juntos porque la política tiene que dar una señal de esta tarea. Es juntos como se sale. Es juntos poder mostrarle a una familia que queremos que se llegue a fondo. Que no hay uno que quiere y otro que no quiere, uno que quiere un poco y el otro que quiere más. Los dos queremos lo mismo. Y claramente esa familia tenía que sentir esto. Quizás en la mezcla siempre hay estas cosas. Eso queda muy en segundo plano. Para mí la expresión y la voluntad de la familia está primero y eso merece respeto. Todo lo otro es secundario. Si usted política va solamente por los aplausos, no es el camino. Hay momentos en los que hay que saber que estamos tratando de que surja algo nuevo, que surja algo diferente. Donde todos sepan que la política en conjunto puede hacer cosas y quiere hacer cosas diferentes. Entonces, esto también es un mensaje de lo que hicimos al verbo. Así que totalmente convencido de lo que hicimos. Ojalá haya servido un poquito para que la familia esté un poquito mejor.